Rosita Fresita, aventuras en el Zutifruti. ¿Todas están listas? ¡Sí! ¡No puedo esperar! ¡Vaya! Rosita Fresita, es hermoso. ¿Cómo se llama? Sorpresa de Ruibarbo Olalie. Bueno, adelante. Coman. Díganme lo que opinan. ¡Es grandioso! Creo que está delicioso. Tu mejor postre. Tu reputación, como la mejor chef del mundo pequeño, acaba de subir de nivel. ¡Oh! ¡Gracias! Esto supera cualquier postre que mi hermano y yo hayamos creado en nuestras vidas. ¡Diez veces mejor! Bueno, ¿qué opinas? ¡Ah! 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 ¿No te gusta? No. Es solo la agonía de coincidir con mi hermana. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ufita, áfida! ¡Ah! ¡Gracias a todas! ¡Este postre no debería ser solo para nosotras! ¡Tu reputación debe conocerse por todo el mundo! ¡Secundo lo que dijo Pastelito! ¡Y yo lo tercero! ¡Oh, gracias! Pero solo saber que a ustedes les gusta mi cocina es lo que me hace feliz. ¡Ah! ¡Sí que salió rico, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Rico? ¡Es perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, chicas! ¡Sí! ¡Realmente les agradezco! ¡Buenos días, Rosita Fresita! ¡Buen día para ti también! ¿Qué sucede? Estoy recibiendo mensajes de todo el mundo. Gente que quiere ordenar la famosa sorpresa de Ruibarbo o la alia de Rosita Fresita. ¿Cómo se hizo famosa? Creo que puedo responder eso. ¿Puedo? ¡Ah, claro! Oye, esa es mi sorpresa de Ruibarbo o la alia. ¡Famosa sorpresa de Ruibarbo o la alia! Es mi nueva sección de cocina en mi página Los Mejores Viajes. La llamo Jummy Jums. Y el honor de mi primera reseña fuiste tú. Tutti Frutti, hogar del café de Rosita Fresita, presentó un fantástico postre nuevo. Esta servidora estuvo honrada de ser la primera en hundir la cucharilla en el postre más gustoso. ¡Ah, sorpresa de Ruibarbo o la alia! ¡Exquisitamente delicioso! Un sabor encantador, una textura tentadora, un festín para los ojos y las papilas. Tienen que probarlo para creerlo. ¡Oh, pastelito de manzana! ¡Eres tan dulce! ¡Oh, gracias, Rosita Fresita! ¡Pero cada palabra es verdad! Como dije en mi página, ¡los llamo como los saboreo! ¡Y los he saboreado por todo el mundo! ¿Qué puedo decir? ¡Tus postres son increíbles! ¡Oh, gracias! Yo solo... Lamento tener que decepcionar a tus lectores. ¿A qué te refieres? Estoy recibiendo mensajes de personas de todo el mundo tratando de colocar pedidos para mis sorpresas de Ruibarbo y yo... ¡Oh, aquí hay otra! Tendré que decirles que solo está disponible aquí en mi café. ¡Espera, espera, espera! ¡No! ¿Y si no solo está disponible en tu café? ¿Dónde más? ¡Todo el tiempo! ¡Solo postres! ¡En todas partes! ¡Eso es! ¡Sorpresa de Ruibarbo o la alie! ¿Y si la gente pudiera comprarla en todas partes? ¡Entregada justo en sus puertas! ¿Quieres decir como un negocio por encargos? ¡Exactamente! Ellos ordenan tus postres por internet y tú se los envías. ¿Crees que tantas personas realmente van a ordenar mi...? ¿Cuántas son con esa? 112. ¡Tan solo esta mañana! ¡Y solo por ese postre! ¿Pero por qué un solo postre? Rosita Fresita, todos tus postres son grandiosos. Tú y las uvitas pueden hacerlos. Yo los probaré y los reseñaré en mi página. ¡Y los enviaremos por todo el mundo! ¿Qué te parece? Creo que suena... ...grande. ¿Grande? ¡Es colosal! ¡Puedo verlo ya! ¡Compañía de cocina Tutti Frutti! ¡Postres frescos directamente de la cocina de Rosita Fresita a su puerta! ¿Qué opinas? Bueno, suena... ...maravilloso. ¡Ciento setenta y dos! ¿Vamos a decirles no o vamos a cumplir esos pedidos? ¡Vamos a cumplir esos pedidos! ¡Vamos a cumplir esos pedidos! La última creación de Rosita Fresita, a la que ella llama Mousse Mucho Moca de Mango, recibe cinco de cinco estrellas. ¡Y un qué rico adicional de esta crítica! ¡Hasta la próxima vez que sus pancitas les digan a comer! Esta es Pastelito de Manzana en Tutti Frutti, diciendo, yo los llamo como los saboreo. ¡Oh, Pastelito es maravilloso! ¡Y los pedidos siguen llegando! ¡Esto es tan emocionante! ¡Estás haciendo famosa Rosita Fresita! ¡Sus recetas lo hacen! ¡Yo solo soy la mensajera que comparte las buenas noticias con el mundo! ¡Ubita dulce, tu postre de melocotón sigue! Debo regresar a la cocina. De acuerdo. ¿Qué sigue en el menú? ¡Grandioso de uvas! ¡Rosita Fresita, lo hiciste de nuevo! Palabras simples no logran describir el grandioso sabor, la increíble dulzura, de la última y más gustosa maravilla de la creativa cocina de Rosita Fresita. ¡Buenos días, Rosita Fresita! Un delicioso plato llamado Grandioso de Uvas. ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¿Te resfriaste? No, alergia. Me pasa cada año cuando florecen los Puff Pétalos Púrpura. No logro oler nada. Bueno, esto te hará sentir mejor. Espera que leas mi nueva reseña de tu grandioso de uvas. Oh, ¿te gustó? ¡Me encantó! ¡Otro éxito! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Aquí están tus últimos pedidos! Tres docenas de sorpresas de Ruibar Bolalie, diez géiseres de bayas, dos con nueces extras, diecisiete fabulosos frappés de higo de frutillita, media docena de Nana Nom Noms y un mousse mucho mocha de mango. ¡Dos mousse mucho mocha de mango! ¡Excelente! Oh, casi lo olvido. Nueva receta de pastel que hice anoche para que la pruebes. ¿Pastel? ¡Absoluta y totalmente amo el pastel! Pues, espero que este te guste. Sé que así será. Oh, lindo glaseado. ¡Ah! ¡Ah! ¿Rosita Fresita? Oh, oh. ¿Qué clase de pastel es este? ¡Pensé llamarlo Pastel Real con Especias! ¿Qué te pareció? ¡Bueno, solo diré que yo nunca probé nada igual! ¡Es total y completamente nuevo! ¡Incluso diferente! ¡Grandioso! ¿Lo reseñarás en tu página? ¡Seguro! ¿Por qué no? ¡Ciertamente! ¡Gracias! Como dices, los llamas como los saboreas. ¡Sí! ¡Yo digo eso! ¡Es exactamente lo que digo! ¡Ya vuelvo! ¡Oh, hola Pastelito! ¡Buenos días! Morita, tengo un problema. Una especie de gran problema. De hecho, uno realmente grande. Quizás tú puedas ayudarme. ¡Pues claro! ¡Sí puedo! ¿Cuál es exactamente el problema? ¿Cuál es exactamente el problema? Verás. La palabra exactamente. Eso es parte del problema. Decir las cosas exactamente. Eso es. Oh, oh. Es como un problema. Lo que dices cuando quieres decir algo, pero no encuentras las palabras correctas. Oh. Entiendo. Bueno. ¿Qué clase de cosas quieres decir? Bueno. Verás. Ese es justo el otro problema. No es la clase de cosas que quiero decir. Es lo que no quiero decir. ¿Ves? No quiero decir las palabras que quiero decir, así que debo encontrar otras palabras para decir. En cambio. Creo que tengo algo que te ayudará. ¿Sí? ¿En serio? Eso sería grandioso. Muy bien. Este es un tesauro. Buscas cualquier palabra y te dice otras palabras que significan algo similar. Y las que significan lo opuesto. Wow. Y este es mi confiable diccionario. Te dice que significan las palabras. Wow. Mira cuántas palabras. ¿Acaso no es increíble? Miles. Miles de palabras. Cualquier palabra que necesites saber qué significan. Cómo deletrearlas, pronunciarlas. Es decir, simplemente... Disfrútalo. Oh, Morita. Gracias. Lo devolveré apenas termine. ¿Qué puedo decir sobre el nuevo pastel real con especias de Rosita Fresita? Las palabras no consiguen describirlo. Su color es exquisitamente hermoso, glamorosamente cautivante. Su cremosa textura es más cremosa que cualquier otra. Suave, sedoso, como una nube. Sí, amigos de los postres, puedo decirles definitivamente, absolutamente y con seguridad que una probada del pastel real con especias indudable y refutablemente es una experiencia fuera del ordinario, inesperada y hasta diría única en cuanto a comer pasteles. Soy pastelito de manzana en tutti frutti, diciendo que los llamo como los saboreo. Parece que le encantó. Suena como si necesitar un tesauro más grande antes de que se le agoten las palabras. Hola, Rosita Fresita. Mejor voy a enharinar moldes. Los pedidos van a llover. ¿Pastel real con especias? Otra gran reseña de pastelito de manzana. Oh, bien. Me alegra que le gustara. ¿Cómo va la alergia? Mejor gracias. Los pétalos púrpura casi terminan de florecer. Yo... Disculpa. Compañía de cocina tutti frutti, postres directo a su puerta. Habla Rosita Fresita. ¿Sí? Sí, soy yo. Bueno, es un gran honor. Por supuesto. Ciertamente, Su Majestad. ¿Su Majestad? Sí, llegará a tiempo. Gracias, Su Majestad. Era la reina de Berribania. Vio la reseña de pastelito de manzana sobre mi pastel real con especias. Quiere ordenarlo para su baile inaugural. Suficientemente grande para alimentar a cien personas. Bueno, será mejor que empecemos. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Créeme! ¡Lo intento! ¡Hola, Morita! Traje tus libros. ¡Gracias, pastelito! ¿Te ayudaron? ¡Sí, perfectamente! ¡Problema resuelto! Bueno, parece que los pedidos y el negocio están en auge. ¡Y es todo! ¡Gracias a ti! ¡No! Solo los llamo como los saboreo. ¡Oh, no seas modesta! ¿Sabes que la realeza está leyendo tu página de los mejores viajes? ¡No! ¡Vamos! Están entregando un pastel de 16 capas que la reina de Berribania ordenó para su baile inaugural. ¡Guau! ¡Es grandioso! Por casualidad, ¿sabes qué pastel era ese? Pastel real con especias. El mismo con el que deliraste en tu reseña. ¡Oigan! ¡Regresen! ¿Dónde están, chicos? ¡No entreguen ese pastel! ¡No entreguen ese pastel! Oh, es tan agradable cuando los puff pétalos se cierran y mi nariz se descongestiona. Apuesto que es agradable poder oler y saborear tu propia comida. Siempre lo es. Hasta podría... Compañía de cocina de Tutti Frutti Postres directo a su puerta. Habla, Rosita Fresita. ¡Oh! ¡Hola, Su Majestad! ¿Disculpe? ¿Mis cochos achicharrados? Oh, disculpe, Su Majestad. Sí. Sí, por supuesto. Me encargaré de todo. ¿Rosita Fresita? ¿Qué sucede? Les diré después. ¡Es el pastel! ¡El pastel de la reina! ¡Debo irme! ¡Oigan! ¿Dónde están, chicos? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Lo intentó! ¡Achú! ¡Achú! ¡Por allá! Bueno, ¿algún daño? Ah, depende de cómo definas... daño. ¡Achú! ¡Está arruinado! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Volver a armarlo? ¡Por favor, deja de jugar! ¡Vamos a entregar esta cosa! ¡Alto! ¡Tengo que arreglar ese pastel! ¡Ella sabe la verdad sobre el sabor! ¿A arreglar? ¡Está bien! No, no está, la reina. Me llamó con una solicitud de último minuto para añadir a la inscripción del glaseado. ¡Ella no lo sabe! ¡Achú! ¡Achú! ¿Qué es esto? ¡Lo sentimos, Rosita Fresita! ¡Yo estornudé! ¡Chocamos! ¡Pensamos que podíamos arreglarlo! ¡Debimos haberte dicho la verdad! ¡Yo debí decirte la verdad también! ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Decirme la verdad sobre qué? ¡Tu pastel! ¡Yo no encontré la forma de decirte lo que estaba mal! ¡Así que encontré una forma de decir todo lo que estaba bien! ¡Y dejé afuera las malas noticias! ¿Cuáles malas noticias? ¡El pastel no sabía muy bien! ¿Ah, no? ¡No! ¡No hagas eso! ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¡Ah! ¡Achú! 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 Entonces eso fue lo que pasó! ¿Qué? ¡Le puse pimienta de kaki en vez de polvo de kaki! ¡Están juntos en mi especiero! ¡Con la nariz tapada! ¡Achú! ¡No puede oler la diferencia! ¡Hola, Úbita Dulce! No, todo está bien. Pero necesitamos otro pastel. Voy de regreso a ayudarte. Gracias. Nos vemos pronto. Rosita Presita, lo siento mucho. Solo quería proteger tu reputación. Oye, está bien. Nunca debes temer decirme la verdad sobre lo que opinas de mi cocina. Bueno o malo. Solo llámalo como lo sabores. ¡Gracias! ¡Sobrecita! Lo más delicioso que haya probado jamás. ¡Qué delicioso! ¡Otro pedido de pastel real con especias! Más tarde. Ahora estamos en receso de pastel. ¡Indudablemente! ¡Es muy delicioso! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero nunca te mareas. Oh, no. Es divertido. Y me encanta el rebotómetro incorporado. ¿J.D. Book? Oye, ¿llegó un paquete a la oficina para Barry King Bloom? Definitivamente es uno de estos. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! Ah, ¿cree que sea el folleto de vacaciones que ha estado esperando? Oh, bueno, verás. Debe estar tan emocionado. Por fin se va de vacaciones. Bueno, en realidad yo no me iré. No, ¿no irá? Decidí que era más importante comprar esas semillas de vallas especiales. Así que no puedo costearme unas vacaciones ahora. Estas nuevas plantas de vallas harán grandes cosas por la Berry Fábrica y por todos en Tutti Frutti. Ah, pero, Barry King Bloom, usted canceló sus vacaciones el año pasado para cuidar mis petunias enfermas. Y el año antepasado para ayudar con la cosecha de vallas. Ah, tal vez el próximo año. Bueno, es mejor que ponga estas semillas en macetas. ¡Espere! ¿No quiere ver el nuevo número de viajero de Mundo Pequeño? Oh, yo lo veré cuando esté más cerca de tomar unas vacaciones. Trabaja demasiado ese Bloom. No es bueno para un Berry King. Hola, Naranjita. Acabo de ver a Berry King Bloom y no se veía muy contento. ¡Fantástico! No, realmente, diría más bien, triste. Oh, no. Quise decir, mira. La revista está haciendo un concurso. Cualquiera que pueda romper un récord de Mundo Pequeño gana las vacaciones de sus sueños. Eso animará a Berry King Bloom. Unas vacaciones. Y tengo una idea para conseguirle unas. Es una muy buena idea, Naranjita. ¿Buena? Oh, es grandiosa. Berry King Bloom realmente merece unas vacaciones. Pero romper un récord mundial para conseguirle unas, ¿qué podemos hacer que valga un récord mundial? A ver, ¿en qué somos buenas? Tú eres experta en la cocina. Frambuesita es una increíble diseñadora. Y Ciruelita, eres una talentosa bailarina. Gracias. Todas somos buenas en muchas cosas. ¿Quién de nosotras debe intentar romper un récord? Bueno, esa es mi otra idea. Si todas tratamos de romper un récord, cada una haciendo algo diferente, tendríamos más oportunidad de que una de nosotras gane el concurso. ¡Oh! ¡Hagámoslo! Naranjita, estás a cargo. ¡Oh! Ah, ah, de acuerdo. ¡Oh! Ah, aún no es lo bastante alto. El récord mundial de mundo pequeño es el doble de alto que este sufle. Bueno, debo seguir probando. ¡Shh! ¡No lo cuenten! ¡Hola, señor cara larga! ¿Berriquín Blum? Buen día, señorita Rosita Fresita. Buenos días. ¿Algún especial para hoy? Ah, pues sí. Sufle de fresas. ¡Oh, suena delicioso! Yo también comeré un poco. Los traigo enseguida. Como iba diciendo, señor Blum, he estado leyendo esta fascinante historia sobre extrañas enfermedades. Son muy extrañas y pueden contagiar a cualquiera. ¡Oh! ¡Cielos! ¡Qué tan contagiosas son estas! ¡Cosas de las que habla! ¡Oh! ¡Mucho! ¡Se te pegan sin advertencia! Estoy en el capítulo sobre una enfermedad llamada Gufa Lupus Waikitis. Causa que la gente haga cosas extrañas, cosas insólitas, cosas que nunca antes han hecho y que no tienen sentido. ¡Disfrútenlo! ¡Maravilloso! ¡Gracias! Morita, ¿puedo ayudarte con algo más antes de almorzar? ¡No! Eso es todo, Buzzly Polilla. ¡Gracias! Bien, te veré después del almuerzo. ¡Nos vemos, Buzzly! ¡Gracias! 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 Hola, ¿revista Viajero de Mundo Pequeño? Llamo por su concurso para las vacaciones gratis. Bien. Muy bien. Yo solo quería decirles que hay unos grandes récords a punto de romperse aquí en Tutti Frutti. Pero... Pero... ¿Cuántos? Yo diría que unos seis récords. ¡Séis récords! O no sé cuáles serán. Solo que serán grandes. ¡Muy grandes! ¿Enviarán un juez oficial del concurso? ¿El viernes? ¡Perfecto! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Adiós! Bueno, todo está arreglado. ¿Todo arreglado? Pero Naranjita, no estoy segura de que estemos preparadas. ¿Preparadas? He estado apilando latas en mi tienda por no sé cuánto tiempo. Soy una experta. Y ese juez verá una pila de artículos enlatados como nunca antes vio. Ah, de acuerdo. Pero... ¿Pero qué? Recuerda, esto es a cargo. ¿Qué debemos hacer nosotras? Oh, supongo que me precipité. Lo siento. Ah... Está bien. Me aseguraré de que todas tengan algo con que romper un récord. ¡Buena idea! ¿Qué vamos a hacer? Quizás si te ayudo a pensar en algo... ¡Eso me ayude a mí a pensar en algo! ¡Oh, supongo que no iremos más arriba! No puedo apilarlos afuera. ¿Se ensuciarán? ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Cómo va todo, frambuesita? Bueno, trato de hacer el vestido más grande del mundo. Traté de hacer el vestido más pequeño del mundo, pero no podía ver dónde hacía las puntadas. ¡Luce bien! Sigue así. El juez del concurso vendrá el viernes. ¿Ah? ¿Qué? ¡Luce bien! ¡Ah! Lo siento, dulce de limón. No quise asustarte. Ay, está bien. No iba a romper el récord de todas formas. Ay, intenté todo lo que se me ocurrió. Hasta pintar las uñas de los pies más rápido que nadie. ¡Oh! ¿Cómo te fue con eso? Bueno, piensa rápido. Tienes hasta pasado mañana. Es cuando llegará el juez. ¡Ah! ¡Oh! ¿Murbal? ¿Urfuga? ¿Zapatos loso? ¿Qué? El récord por leer cosas al revés está a salvo. Simplemente no puedo pararme de cabeza tanto tiempo. Lo siento. Fue un buen intento. ¿Te diviertes? Trata tú de bailar mientras caminas con las manos. ¿Mm? ¡Ah! ¡Enséñame! Ah, creo que no puedo. He estado practicando por horas. Pero, de acuerdo. Por ti. ¡Eso es increíble! Me siento enferma. ¿Qué? ¿Enferma? ¡Oh, no! ¿Qué? Vezes muchas montañas a la escalar de trataron ellos. Tesoro la encontraría encima al al llegar pudieran solo tan sí. ¡Oh! Estuvo más lenta que la última vez. No estoy segura de que romper el récord por leer al revés es donde me destaque. Vamos. Podemos ser pequeñas, pero sabemos cómo hacer grandes cosas. De acuerdo. Vezes muchas montañas a la escalar de trataron ellos. Tesoro la encontraría encima al al llegar pudieran tan solo sí. Vezes mucha montaña a la escalar de trataron ellos. Tesoro la encontraría encima al llegar pudieran tan solo sí. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, cielos! ¿Qué? ¡Oh, mi cabello! Estoy teniendo problemas con los tintes. ¿Puedo ayudarlo con algo, Berrikin Blum? Oh, estaba preocupado por... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vayas amargas! ¿Ciruelita? ¿Por qué está preocupado? Bueno, ella... Es decir, señorita dulce de limón. ¿No cree que ella está actuando un poco extraño? Ah, no. Pero... ¡Oh, bueno! ¡Ya saben! ¡A ella le encanta ejercitarse! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, si eso es todo... ¿Quiere remojar sus pies en sal marina? ¡Oh, no! ¡Gracias! Creo que mejor iré a plantar esto en la tierra. Bueno, nos veremos pronto. Es decir, por ahí. ¡De acuerdo! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Remojar los pies! ¡Buena esa, dulce! Nada de lo que intento es suficientemente bueno para romper un récord. Sin mencionar que Berrikin Blum está comenzando a sospechar. Lo que no haría si no hubieses estado practicando tu baile romper récord a la luz del día. ¿Dónde más iba a practicar? Mi estudio es demasiado pequeño. Chicas, por favor, no discutamos. ¿Quién dijo eso? ¡Ella! ¿Por qué tenemos que hacer las reuniones así? Porque Berrikin Blum está afuera viendo sus jazmines que florecen en la noche. Creo que mi gran vestido es tonto. El juez se reirá de mí. Chicas, chicas. ¿Dónde está nuestro espíritu de sí podemos? Naranjita es la única que tiene un espíritu de sí podemos. Un espíritu sí podemos apilar, querrás decir. Ja, ja, ja. Eso es bueno porque... La persona a cargo debería tener un espíritu sí podemos. Estar a cargo es más difícil de lo que pensé. Vamos, chicas. Deben poder pensar en algo. Pero no por mí. Recuerden, esto es por Berrikin Blum. ¡Oye! ¡Oh, chicas! Esperen. Naranjita, tu pila de latas. ¡Eso me da una idea! ¿Qué? Tal vez necesitamos compartir ideas en vez de hacerlo todo solas. Y quizá, en vez de cocinar cosas, podría apilar frutas. ¡La torre de frutas más alta de mundo pequeño! Sí. Y después de que ganes, podemos comérnoslas. ¿Sabes qué, Rosita Fresita? Tu idea de alzufl más esponjoso y alto me da una idea también. Voy a probar con el peinado más esponjoso y alto. ¡Oh, cielos! ¡Eso es magnífico! Oh, pero ¿y yo qué? Me estoy quedando sin tela para ese gran vestido que estoy haciendo. ¡Eso es! ¿Qué tal el vestido con más puntadas? Es decir, ya hiciste tantas en este gran vestido y nadie puede coser más rápido que tú. ¿Por qué no vas por el récord de leer muy, muy rápido en vez de patas arriba o al revés? Ya sabes, no puedo creer que no se me haya ocurrido eso antes. ¡Gracias, Frambuesita! ¿Ven, chicas? Sabía que podíamos hacerlo si nos ayudábamos unas a otras. ¿Y tú, ciruelita? No lo sé. ¿Qué tal unas piruetas? ¡Oh! ¡Más piruetas seguidas! ¡Oigan, sí! ¡Chicas, lo tenemos! ¡Las preocupaciones se terminaron! ¿Brincando al revés? Sí, y la señorita naranjita ha estado apilando su mercancía afuera. Un caso clásico de Gufalupus huaquitis. Gracias al cielo que me avisó sobre esto. No hay tiempo que perder. ¡Oh, cielos! Pero, ¿estás seguro de que debemos llamar al doctor? ¡Muy seguro! ¡Bien! ¡Hora de hacerme cargo! ¡Hoy es el día! ¿Estás lista? ¡Vaya! ¡Te ves como el suple más grande del mundo! ¿Eso es bueno? No. ¡Es grandioso! ¡Grancío! 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 ¡Ah! ¡El juez del concurso! ¡Oh, cielos! ¡Hola, naranjita! ¡Oh! ¡Hola, Bosley Polilla! ¿Vas a ir a saltar en el Poblo Saltarín? ¡Pues, sí! ¡Te dejaré rebotando, entonces! ¡Te veré después! Una vieja y sabio lechuza vivía en un roble, mientras más veía, menos hablaba, mientras menos hablaba, más escuchaba ¿Por qué no podemos ser todos como ese viejo pájaro? Una vieja y sabio lechuza vivía en un roble, mientras más veía, menos hablaba, mientras menos hablaba, más escuchaba ¿Por qué no podemos ser todos como ese viejo...? No es lo suficientemente rápido para un récord mundial Más rápido, más rápido, el juez viene en camino Una vieja y sabio lechuza vivía en un roble, mientras más veía, menos hablaba Es bueno que haya venido, doctora Nodby Al principio era solo la señorita ciruelita, pero luego se propagó y estamos... ¡Oh, cielos! Personalmente, nunca me había topado con esto. Es mejor que informe la princesa Perrequín. No se puede saber hasta dónde esto se esparcirá. Oh, trágico, muy triste. ¿Qué se puede hacer? Mejor veré a los demás pacientes. ¡El juez está a la vuelta de la esquina! ¡Sigue abultando! Señorita Dulce de Limón, ¿está aquí? ¡Ahí voy! ¡Oh, no! ¡Espera, no se vaya! Estoy segura que puedo dejarlo tan alto como antes, incluso más. Señorita Dulce de Limón, ella debe ver a las otras chicas. Tiene razón, no sería justo. Nunca vi nada como esto. Hola. Bueno, ¿qué opina? Creo que es mejor que se detenga, señorita ciruelita. Bueno, es que me mareé mucho. ¡Mareo! Pero espere a que vea a Frambuesita. Vamos hacia allá. Ya, ya. Es mejor que no te esfuerces, querida. ¡Oh, no! ¿Quiere decir que ya lo sabe? ¿No tiene suficientes puntadas? Bueno, estoy segura de que se sorprenderá con lo que está haciendo Rosita Fresita. Sí, seguro que sí. Me temo que esto va más allá de la ciencia médica. Es peor de lo que describieron. Llamaré a más doctores. No se puede saber qué tanto se propagará. ¡Cúbranse! Demasiado tarde. No pudo tomar la medida. Voy a tomarte la temperatura. Nunca vi algo tan severo en todos mis días como doctora. ¿Doctora? Doctora Hazel Notby. Ahora, saca la lengua. Di A. Y dime por qué has estado apilando frutas. Para romper el récord mundial para ganar el concurso. Ella cree que está en un concurso. Pero sí estamos en un concurso. Todas nosotras. ¿Usted no es la jueza? Soy la doctora. El señor Caralarga me llamó para ayudarlas porque todas están enfermas. Pero no estamos enfermas. Chicas, no pueden negar su extraño comportamiento saltando y dando vueltas. Y apilando latas y frutas y... Ayudamos a Naranjita a ganar unas vacaciones para usted. ¿Unas vacaciones para mí? Si rompemos un récord mundial de mundo pequeño, ganaremos unas vacaciones gratis de la revista de viajes. Y nosotras pensábamos dárselas a usted. Oh, cielos. Esto es lo más maravilloso. No puedo creerlo. Pero fallamos. Creo que no fallamos. Naranjita, realmente te hiciste cargo y nos inspiraste a hacerlo mucho mejor. Más alto, más grande, más rápido. Más de lo que imaginábamos. Aunque ninguna haya roto un récord mundial. Ah, pero una de ustedes sí rompió un récord mundial. Lo hicimos como lo sabes. Soy el juez del concurso de la revista. ¿Tú? ¿Vos Lipolilla? Sí. Tienen representantes en todas partes. Vaya, es difícil seguirles el paso a ustedes. ¡Mi pila de latas! ¿Es así como rompimos el récord? No. Tus rebotes en el pogo saltarín. Los he contado desde que te vi hace un tiempo. Y mira, tu saltómetro lo confirma. Hiciste diez rebotes continuos más que el récord anterior. ¡Sí! ¡Felicitaciones, Berrekin Bloom! Las chicas ganaron las vacaciones de tus sueños a cualquier parte del mundo. No sé qué decir. Estoy tan aliviado de que no tengan gufalup. ¿Cómo era? Gufalupus waikitis. Está aquí en mi libro de medicina. ¿Gufa qué? Señor cara larga, esto no es un libro de medicina. Es un libro de chistes. ¿Sí? Sí, es solo un libro de comedia lleno de tontos males inventados. Santos cielos, lo lamento mucho. Supongo que el chiste va por mi cuenta. No se preocupe, señor cara larga. ¿Todo funcionó? Bueno, ahora que mi torre de frutas está en el suelo, ¿quién quiere venir al café a celebrar las vacaciones de Berrekin Bloom con una gran porción de... ¡Sufle de fresas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva Ozzy! ¡Viva Ozzy! ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Vamos rápido todos! ¡Vamos! ¡Oigan, esperen! ¡Esperen! ¿Hay señales de ella? Me temo que no. ¿La encontraron? ¡No! ¡No, nada! ¡No, no! ¡No, nada por aquí! ¡Por aquí tampoco! ¡Oh, cielos! Podría estar en cualquier parte. Por eso le llaman la Valla Errante. Será mejor que la encontremos pronto. La necesitamos para el Valla Festival mañana. La encontraremos tarde o temprano. ¡Siempre lo hacemos! Bueno, según las reglas, la princesa del Valla Festival está a cargo de la cacería de la Valla Errante. Y tú eres la princesa del Valla Festival este año. Así que dinos dónde buscar. ¡Lidéranos, oh valiente líder! Muy bien, leales cazadoras de vallas. Como su líder, decreto que busquemos... ¿Qué tal por allá? Pido disculpas a la princesa, pero las plantas realmente increíbles crecen por el riachuelo. Apuesto a que está por allá. Leí que a las vallas errantes les gusta la sombra. Yo digo que busquemos bajo esas flores altas. Estoy segura de que la encontraremos escondiéndose en algún lado. Las vallas errantes necesitan sol. Tienen que estar por allá. Supongo que todas tienen sus propias ideas. Presiento que la encontraremos aquí. Solo una corazonada, pero eso es lo que me dice mi corazón. Vengan ustedes dos. Cremita, pastelito, mantengan los ojos abiertos. Solo crece una planta de vallas errantes a la vez. Y podría estar en cualquier parte. Incluso bajo nuestras narices. ¡Ahí está! La única e irrepetible. Única en su especie. ¡La valla errante! ¿Acaso no es lo más hermoso que hayan visto? ¡Cuidado, pastelito! Esta valla será nuestro postre mañana en el Valla Festival. ¡Cuidado! ¡Wow! ¿Está bien, Berrikin Plum? Sí, gracias, Rosita Fresita. Tuve un tropezón de una pequeña voltereta cuando estaba buscándola. Pero tú ya la encontraste. ¡Oh, cielo, cielo, cielo! ¡Sí, sí, sí, sí! Un buen espécimen este año es la más grande que haya visto. El color, tan rico. La forma, tan... La textura, asombrosa. Y el aroma. ¡Oh, sí! ¡Sí, perfecta en todas las formas! No, cremita, no. Sí, mascota. Debemos tener cuidado. Solo hay una de estas deliciosas y nutritivas vallas en un momento dado. Y qué conveniente que tú, nuestra nueva princesa del Valla Festival, la hayas encontrado. ¿La encontraron? ¿Quién la encontró? ¡Miren! ¡Rosita Fresita la encontró! ¡Oh, sí, pero ¿cómo está? ¿Dónde está? ¡Mírenla! ¿No es grandiosa? ¡Impresionante! ¡Es increíble! ¡Oh, miren! ¡Déjenme bajarla! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Cálmense ya! Ya conocen la tradición. Es la princesa del Valla Festival quien arranca la valla. ¡Oh, sí, lo sabía! ¿No sabían eso? ¡Claro que sí! ¡La sabía! ¡Sí, lo sabía! ¡Sí, lo sabía! ¿Princesa Rosita Fresita? ¿Será un honor? ¡Más fuerte! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Vamos, Rosita Fresita! ¡Dale un buen tirón! ¡Sí! ¡Huyan! ¡Ya lo hubo! ¡Oh, miren! ¡Ahí va! En este momento, una nueva valla errante está brotando en alguna parte. Podría ser aquí, o allá, o por allá. Nunca sabremos dónde. Esta cosa es bastante pesada. Tendremos que trabajar todos juntos para llevarla. ¿Están todas listas? ¡Lista! ¡Oh! Rosita Fresita. ¿Qué sucede? ¿Escucharon eso? Yo no escuché nada. Yo tampoco. Yo tampoco. Escuchen. Con cuidado. ¿Ahí está otra vez? ¡Qué hermoso! ¡Un sonido adorable! Aún no escucho nada. Escucha mi estómago gruñendo. De solo pensar en el picnic de mañana y comernos. ¡Esta valla de postre! ¡Oh! Se detuvo. Me pregunto por qué. Todo lo que sé es que tenemos que llevar esta valla. Tienes razón, Naranjita. ¡Vamos andando! ¡Levante! ¡Levanten! 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 ¡Oh, no! ¡Rápido, sujeta la carreta! ¿Cómo llevaremos la valla ahora? Sí, ¿qué haremos? Oh, ¿sabe al líder? Cargarla de regreso, supongo. Esa cosa debe pesar al menos... mucho. Podemos hacerlo juntas. ¡Vamos todas! ¡Sujeten fuerte! ¡Levanten con las piernas! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Mejor que sea rápido. ¡Está oscureciendo! No podemos dejarla por aquí. Hay que llevarla esta noche. Sí, tenemos que cumplir una tradición, ¿saben? ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Oh! ¡Oh! ¿Puedo tomar un pequeño descanso? ¡Yo también! Creo que todos necesitamos descansar. Recuperaremos fuerzas y comenzaremos de nuevo. ¿No podemos dejarla aquí? Sí, solo por una noche. Oh, no creo que sea bueno. Por favor, Rosita Fresita. Ah, la tradición es guardarla en la valla fábrica, ¿cierto? Debemos continuar. ¿Correcto? Es la tradición, pero tú eres la princesa del valla festival y eres tú quien decide. Sé que todos están muy cansados. Haremos el picnic aquí mañana. Eso es cierto. Así no tendremos que llevarla. Sí. Supongo que estaría bien. Oh, pastelito, cremita. ¿Escucharon eso? Es ese pájaro de nuevo. Suena diferente. Como si algo estuviese mal. Quizá debamos ir a buscarlo. Para poder asegurarnos de que esté bien. ¡Rosita Fresita! ¡Rosita Fresita! ¡Es un desastre! ¡Es un desastre! ¡Es un desastre! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ven a ver. ¿Por qué no me dicen lo que...? ¡Oh! ¡No! Todo está bien. Los berriquins me dijeron que... Cielos. ¡No! Fuimos robados por conejos. ¡Hurtados por conejos! ¡Casi se comieron hasta el último pedazo! Oh, realmente deseaba tanto disfrutar un gran postre esta tarde. ¡No será el festival! ¡Vaya festival sin ella! Sí, es la... tradición. Cuando la vieja desapareció, una nueva creció en alguna parte, ¿correcto? Ah, sí. Ese es cierto. Muy cierto. ¡Muy bien! ¡Tendremos una vallarrante después de todo! ¡Fantástico! ¡Oh, sí! ¡Es genial! Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos a buscarla! Creo que le... pasa algo a ese pájaro. Creo que me necesita. Nosotros te necesitamos. Ella tiene razón. Hay como una tonelada de cosas que hacer aquí. Y como eres la princesa del Vaya Festival este año, estás a cargo de todo. ¡Y juzgar el concurso de flores! Y tienes que ayudar con el concierto de la banda Berriquins. Y hay que planear todo el festín del Vaya Festival. Y no puedes hacer nada hasta que encontremos otra vallarrante. Eres la líder. Debes decidir qué haremos ahora. De acuerdo, de acuerdo. Yo decidiré. Naranjita ayuda a la banda Berriquins a organizar su concierto. Entendido. Dulce de limón, organiza el concurso de flores y elige las mejores tres. ¡Estoy en eso! Frambuesita, ciruelita y morita. Me ayudarán a tener lista la comida para el festín. Y ustedes, quiero que busquen la Vaya Errante. ¿De acuerdo? Sí, cuenta. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Cuántos son con ese? Cuarenta y seis y cuarenta y siete. Bien. Necesitamos otra docena. Todo listo con las flores. ¿Necesitan ayuda aquí? ¡Oh! Nos encantaría que nos ayudaras. La banda Berriquins está lista. ¿Puedo ayudar aquí? Necesitamos toda la ayuda posible. Tú y yo podemos trabajar en la ensalada. ¿Ven? ¡Vamos a estar bien! Mientras trabajemos juntas, nada puede detenernos. ¿Y la nueva Vaya Errante? Buscamos en todas partes. Dos veces. No, tres. No pudimos encontrarla. Y lo lamentamos mucho. ¡Oh, no! ¿Cómo podemos tener un festín del Vaya Festival sin la Vaya Errante? Es casi hora del picnic. Y debes escoger un ganador en el concurso de flores. Y también está el concierto de la banda. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer tú, Rosita Fresita? Tú eres la líder aquí. ¡Sí! Dinos qué hacer. ¿Qué va a suceder? ¿Qué haremos? ¿Y qué? ¡Pues no lo sé! Necesito un minuto para pensar a solas. ¿Es idea mía o ella se ve un poco estresada? ¡Oh! ¡No tengo idea de qué hacer! ¡Todo es... ¡Demasiado! ¡Ahí está de nuevo! ¿Viene de allá? ¿Lo escuchan? Suena como si estuviera en muchos problemas. Mejor voy a ver. ¡Oh! ¡Pero me están esperando allá! ¿Qué debo hacer? ¡Oh! ¡Es tan difícil decidir! Nunca es fácil, ¿verdad? ¡Oh! Quiero ser felices a todos. Pero todos quieren algo diferente. No puedo decidir a quién escuchar primero. Harás lo correcto. No te preocupes si los demás no están de acuerdo contigo. Solo escucha tu corazón, Rosita Fresita. Tienes un muy buen corazón. Gracias. Les diré a tus amigas que necesitas algunos minutos. Ya sé qué debo hacer. Debo encontrar a ese pájaro. Pero... ¿Hacia dónde voy? ¿Creen que suena más... ¿débil? Me parece que viene por aquí. ¡Vengan, chicos! ¡Démonos prisa! Aún lo escucho. Está aquí arriba en alguna parte. Puedes hacerlo, pastelito. ¡Eso es! ¡Vamos! Creo que nos estamos acercando. ¡Ya no lo escucho! ¿Y ustedes? ¿Dónde podrá estar? ¿Qué sucede, cremita? ¡Oh! ¡Encontraste la valla errante! Es más pequeña que la otra, pero igual es muy hermosa. Tendré cuidado de no perder esta. ¡Rosita Fresita! ¡La encontraste! Estábamos preocupados por ti. No sabíamos que estabas aquí buscando sola la valla errante. Afortunadamente para nosotras, tú eres la princesa este año. Vamos, llevémosla a la ciudad. ¡En un momento! ¿Por qué no ahora? Porque primero debo encontrar a ese pájaro. ¿Sabes dónde está pastelito? ¡Ah! 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 ¡Allí está! ¡Pobre amiguito! ¡Oh, vaya! ¡Es tan dulce! ¿Qué le sucedió? ¿Qué le sucedió? No estoy segura. Está enredado. ¿Puede soltarlo, Rosita Fresita? Eso creo. ¡Listo! ¡Estás libre! ¡Adelante, pajarito! ¡Vuela lejos ahora! ¡Tenemos que llevar esta valla a casa! Oh, Rosita Fresita, ¿vienes? Algo sigue estando mal. ¡No puede volar! ¿Por qué no? No lo sé. Tal vez se lastimó las alas. Es mejor que lo dejemos aquí y traigamos al doctor. Oh, construyamos una camilla y llevémoslo a la ciudad. ¡Sí! Ambas son muy buenas ideas, pero... ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? Ah, eso... Es para el banquete, ¿recuerdas? Veamos si quiere un poco. ¿Eso te hace sentir mejor? Toma un poco más. Bueno, ah... No se la des toda. Podemos buscar unas semillas o algo. Pero esto está ayudando. Es una planta muy especial. La valla errante es especialmente nutritiva. Si no llevamos la valla para el banquete, todos estarán muy desilusionados. Bueno, si lo están... Lo siento. Pero esto es lo correcto. Sé que es así. ¿Cómo puedes estar tan segura? No puedo estar completamente segura. Pero debo hacer lo que sienta como la mejor decisión. Supongo que de eso se trata estar a cargo. Debo considerar las ideas de todos, pero ahora debo hacer lo que crea correcto. Aunque no complazca a nadie. No puedes tomar una decisión mejor que esa. Sí, es lindo, ¿no? Sí, es hermoso. Toma, amiguito. Esa valla era justo lo que necesitaba. Me alegra que te escucháramos. Si no, no nos hubiésemos puesto de acuerdo en qué hacer. Es por eso que eres la líder. Porque sabes apegarte a una buena decisión. Aunque no era lo que el resto de nosotras quería. Gracias, chicas. ¡Rosita Fresita! ¡Por allá! ¿Qué? ¿Qué es? Supongo que tendremos el festín del Valle Festival después de todo. ¿Listos para comer el postre? ¡Oh! ¡Lo vamos a ir muy bien! Creo que es suficiente para todos. ¡Sí! 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 Pero primero, primero, amigos míos, agradezcamos a nuestra anfitriona, nuestra princesa del Valle Festival por este maravilloso festín. ¡Sí! Gracias a todos. Solo me alegra que... ¿Qué sucede, Rosita Fresita? ¿Quedaste sin palabras? No. Escuchen. ¿Esa es la canción que cantaba la primera vez que lo escuché? ¿No? Creo que es un poquito diferente. Creo que esta canción es una canción para ti. Amigos siempre juntos, por la vida ellos van. Y por siempre juntos, comparten su amistad. En mis días malos, tus sonrisas como el sol. Estemos cerca o lejos, amigos tú y yo. Leales amigas, amigas de verdad, a tu lado hasta el final. Amigos siempre juntos, por la vida ellos van. Y por siempre juntos, comparten su amistad. 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 El amor, y la amistad Siempre están en sus recetas Ninguna tarea grande te quedará Será tu mejor amiga, solo tienes que llamar Rosita Muy pequeña Rosita 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 Eh sí Pequena pero fuerte Es Rosita Presita Tu amiga Siempre Será Nena, es un cuento más de tu historia, modita ¡Por favor! ¡Muy bien! La gran helada duró muchos días, pero finalmente parecía que el largo invierno llegaría a su fin. Por todas las cosas maravillosas que Rosita Fresita había hecho para ayudar a sus vecinos, fue electa reina de la regata de la primavera. ¿Qué es una regata modita? Es una carrera de botes. El clima se puso cálido. Parecía que la primavera estaba en el aire. Frambuesita planeaba su gran desfile de modas para exhibir su línea de primavera. Muy bien, las modelos caminarán alrededor de la fabulosa fuente. ¡Oh, la fuente! El símbolo de las lluvias primaverales, de los manantiales de primavera. ¡Oh, flores de nieve derritiéndose en cascadas, ríos, gotas de lluvia! Creo que entendimos la idea. Me parece una idea maravillosa, Frambuesita. Algo un poco diferente a la pasarela. Estoy tan emocionada. Será espe... espe... ¡Espectacular! Se los digo, nadie en Tutti Frutti ha visto un show acuático como este. Será un gran éxito, Berrikin Bruce. Lo he planeado por semanas, pero solo Rosita Fresita sabe esto. Será una sorpresa. ¡Como celebración de primavera! Digo, pásame el buzalador. ¿Quieres, Ed? Aquí tienes, Ed, viejo amigo. ¿Eso es un buzalador? ¡Ah! Espero que sí. Ahora sabes que no lo es. Ese, de allá. No, a tu izquierda. ¡Olvídalo! Yo lo buscaré. ¿Sabes, Ed? Desearía mucho que aún fuese invierno. ¿Sabes, Ed? Aún podría serlo. Esta ha sido una temporada extraña, adelante y atrás, yendo y viniendo. Extraño patinar en esos patinetes que nos hizo Morita para viajar en caminos congelados. ¡Hielo cometas, Ed! Ella los llama Hielo cometas. Oh, pues sí. Supongo que es verdad. Bueno, ya los caminos no están congelados. Entonces dime, ¿qué tal si pegamos unos cubos de hielo en nuestro Hielo cometas para darles uso durante todo el verano? ¿Qué? ¿Cubos de hielo? ¿Todo el verano? ¿Tienes idea de...? Lo sé. No lo digas. Otra de mis ideas que no tiene mucho sentido. ¿Necesitas esto? No, no necesito eso. Yo... El... el jefe. Berrikinad, Berrikinad. Tengo una sorpresa. ¿En serio? Pero es para después. ¿Qué es? Ah, ah. Si se los digo, no sería una sorpresa, ¿o sí? Oh, sí. Supongo que es verdad. Es encantador, frambuesita. Espera, espera. Oh, sí. Oh, la corona. Sé que no es la verdadera corona de la reina de la regata. Tendrás que ser oficialmente coronada por la princesa Berrikin. Pero quería que tuvieses, ya sabes, la idea completa. Realmente me siento como una reina. Entrega de correo, señorita frambuesita. Oh, cielos. ¿Ese es tu traje de reina para la regata? Ciertamente lo es. ¿Verdad que frambuesita es un buen trabajo? Ambas le hacen justicia a Ciudad Tutti Frutti. ¡Gracias! ¿Quieres tu correo ahora también, señorita Rosita Fresita? ¿Por qué no? Bueno, me voy zumbando. ¡Que tenga un buen día! ¡Es la invitación a tu desfile de modas de primavera en La Fuente! ¡Gracias, frambuesita! ¡Oh, es hermosa! ¡Oh, oh! ¿Qué oh, oh? Lo siento, frambuesita. Pero Berrikin Bruce planeó su espectáculo acuático hace semanas. Y quería mantenerlo como sorpresa. De otro modo, habría sabido que él quería la misma fecha que tú. Bueno, ¿puedo cambiar mi fecha y reenviar las invitaciones? Supongo. Veamos si podemos solucionar esto. ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Hola, frambuesita! ¡Hola, Berrikin Bruce! Me pregunto si puedes ayudarnos. Frambuesita envió sus invitaciones para el desfile de modas que planeó alrededor de La Fuente. ¡Un desfile de modas! ¡Qué maravilloso! Mi nueva línea de primavera. Y es el mismo día que querías hacer tu espectáculo acuático. ¡Shh! Es una sorpresa. Lo sé. Solo me lo dijo a mí porque... Me preguntaba... Ya que nadie sabe sobre eso aún, ¿podrías ser flexible con la fecha? ¿O hacerlo el día anterior? ¿O dos días antes? ¿O dos días después? ¿O tal vez podrías... ¿Estoy invitado? ¡Pues claro! ¡Por supuesto que lo estás! ¡Pues no veo por qué no puedo hacer el show acuático al día siguiente! ¡Oh! ¡Gracias, Berrikin Bruce! ¡Salvaste mi desfile de modas de primavera! ¡Ah! Bueno, no es nada. Me alegra ayudar. ¿Pueden ocuparse ustedes del negocio? Es que tengo que hacer algo muy importante. Regresaré en un par de horas. ¡Suena grandioso, jefe! ¡Nos vemos después! ¿Supones que esté trabajando en esa sorpresa? No, supongo porque no se supone que suponga. Es una sorpresa, Earl. Eso es lo que quiere el jefe. Y eso es lo que tendrá. ¡Muy bien hecho! ¿Lo intentamos con la música ahora? ¡Hola, Berrikin Bruce! ¡Hola, Berrikin Bruce! Señorita Frambuesita, ¿podemos hablar? ¡Oh, claro! Él luce contrariado. Muy contrariado. Me pregunto qué le habrá pasado. Pero este es el mejor momento para que trabaje en mi show acuático mientras todos los Berrikin están en sus trabajos. No quiero que ellos vean la sorpresa. Lo entiendo. Pero ahora es cuando la luz es perfecta para mi ensayo y las chicas pudieron tomarse un tiempo libre durante el almuerzo. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si ensayas tu show acuático de noche? Por favor, no te en alto. No quiero que todo el mundo se entere de la sorpresa. ¿Cuál sorpresa? ¿Cuál sorpresa? Ah, lo siento. ¿Escuchamos a alguien decir sorpresa? Ah, yo haré un show acuático de primavera. ¡Oh! No te preocupes. No diremos ni una palabra. ¿Un show acuático de primavera? ¡Vaya! ¡Eso es genial! ¡Ay! ¡Rueños! ¡Jefe olvidó su almuerzo! ¡Cielos! Veo que tiene super agua explosión Berrikin en su lonchera. Tal vez le gustaría intercambiar conmigo alguna vez. Yo tengo super termal y lecho frida en la mía. ¡Oh! Tal vez no sea tan buena idea. Bueno, regreso a trabajar. ¡Oh! No se preocupe. No le contaré a nadie sobre la... ¡Sorpresa! ¡Ah! ¿Sabes, Berrikin Bruce? Rosita Fresita tiene un calendario en su café con todos los eventos de la comunidad. ¿Por qué no organizamos un horario de ensayos? ¡Es una muy buena idea! ¡Eso es! ¡Problemo resuelto! Ahora los dos espectáculos tienen sus propios tiempos de ensayo. Lamento llegar tarde al ensayo. ¡Espera! ¡No corras! ¡Detente! ¡Oh! ¡Buen ritmo! ¡Detenemos, ciruelita! ¡Me gustó todo hasta el último movimiento! Berrikin Bruce debió ensayar su show acuático anoche. ¡Todo el lugar está empapado! ¿Ensayamos en otra parte? Podríamos. Pero tenemos que colocar los adornos hoy. Espero que no se empapen. Si Berrikin Bruce dejará el área totalmente empapada todo el tiempo. Yo, yo, yo... No sé si esto de compartir la fuente me sirva. Lo sé. Yo, 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 yo... Y... ¿Dónde está el jefe? Tienes razón. No lo he visto en horas. Tal vez esté trabajando en la... ¡sorpresa! Que supongo que ya no es tan sorpresa para ti, ¿no es cierto? Ah, sabes que no puedo contarte. Pero como sé qué cosa es la sorpresa, tal vez vaya a ver si él necesita ayuda con eso. ¡Haz eso! ¡Ah, eh! ¡Ah! Ay, ayúdame a bajar. Estoy enredado en estas ridículas serpentinas. Creo que son bastante... alegres. Ay, ¿sólo me ayudas a bajar? Oh, sí, sí, por supuesto. Oh, este... Ajá. ¡Ay! Gracias. ¿Cómo se supone que practique mi show acuático con todos estos adornos de papel? Oh, tal vez podemos ponerles paraguas encima. Espera, le pones los paraguas encima y el agua... Oh, no moja las serpentinas. Creo que es mejor que hable con Rosita Fresita. Me parece que esto no está funcionando. Oh, eh, gracias. Creo que puedo solo con esto. Oh, está bien, jefe. Lo veré más tarde. Oh, paraguas. Escucha, lo intentamos. Realmente nos esforzamos. ¿Saben? Estuve pensando. Y tal vez esta idea no tenga mucho sentido, pero igualmente la diré. Porque a veces las ideas que parecen no tener sentido, terminan teniendo más sentido de lo que piensan. ¡Cuéntanos! ¿Qué les parece si combinan el espectáculo acuático y el desfile y trabajan juntos? ¿Quieres decir modelar mi línea de primavera mientras está el espectáculo acuático? ¡Uh! Pero mis ropas se mojarán. Espera un minuto. Berriking Earl tuvo una idea. Bueno, él mencionó algo sobre paraguas. ¿Y si tus modelos modelan con paraguas? Eso suena bastante divertido. Una idea muy, muy original. Oh, será como en las lluvias primaverales que estaba buscando. Y fue por eso que, pues, es decir, es por eso que quería hacer el desfile de modas alrededor de la fuente en primer lugar. ¡Hagámoslo! ¡Grandioso! Problema resuelto. ¡Oh, frambuesita! ¡Esta será una maravillosa celebración de primavera! ¡Cielos dulce! ¡Casi terminaste! ¡Son las velas más hermosas que haya visto en mi vida! ¡Esta será la mejor regata de primavera de la historia! ¡Y también con la mejor reina! ¡Buenas noches, jefe! ¡Buenas noches, Ed! ¡El superimpulsador jugo fluidor bombeador está listo! ¡Esto impulsará mucho la producción de la Berrifábrica! ¡Son muy buenas noticias! ¿Sucede algo, jefe? Bueno, tengo que decírselos, el desfile de modas de las chicas es espectacular. Y esperaba que mi show acuático también lo fuera, pero con el desfile enfrente, me preocupa que nadie lo note. ¡Ah, cielos! ¡Desearía que hubiese una forma de hacerlo más grande, más espectacular! ¿Alguna idea? ¿Quiere elevar la potencia de los chorros? ¡Pues sí! ¡Eso podría funcionar! ¿Y si conectamos el jugo fluidor impulsador a los controles de la fuente? ¡Es una gran idea, Ed! ¡Llevémoslo para allá! ¡Ah! ¿Qué pasa, Ed? Oh... Nada. ¿Quieres venir? No, no. Yo solo... ...interferiría. ¡Esto será genial! ¡Un show acuático que nadie olvidará! ¡Enciéndelo, Ed! ¡Cielo! ¡Vaya, ciertamente! ¡Oh, vaya! ¡Todos estarán sorprendidos! ¡Está haciendo frío, jefe! Sí, eh... Bueno... Dejémoslo por hoy. Si no supiera que no es así, diría que el invierno está regresando. ¡Ajá, hopsá! ¿Qué creen que sucedió? ¿Se congeló? ¡Exactamente! ¡Pastelito, qué sucede! ¡Oye, qué estás! ¡Oye, qué sucede! ¡Está helado! ¡No! ¡Ya se congeló! ¡Eso no es todo lo que se congeló! ¡Acabo de venir del lago! ¡Está todo congelado! ¡Ah! Pensé que era primavera, es decir, lo era. Pero supongo que no, porque el invierno definitivamente regresó. Todas esas hermosas velas que Dulce pintó para la regata de primavera. ¡Oh, Rosita Frasita! Desearía que hubiese una forma en que aún pudiese ser reina. No en un lago congelado. ¡Podríamos hielo patinar en un lago congelado! ¡Yo ya guardé mis hielocometas! ¡Oh, vaya! ¡Podríamos! ¡Podríamos! ¿Qué fue eso? Bueno, estaba pensando en los hielocometas de Morita y... ¡Oh! ¡Nada, nada! ¡Nada! Ajá, conozco esa mirada. Estabas teniendo otra de tus ideas. ¿Quieres decir una de mis ideas que no tienen mucho sentido? Escúchame, viejo amigo. No me escuches. Es decir, no escuches todas esas veces que te dije que tus ideas eran tontas. ¡Olvídalo! Lamento haberlo dicho. Las ideas son... ¡Muy buenas! Y deben decirse. Si tienes una idea, Mary King Nero, nos encantaría escucharla. ¡En serio! Sí, como dijiste, a veces las ideas que parecieran no tener mucho sentido, terminan siendo las mejores, como... como... Errol, ¿no tuviste esa idea de los paraguas, la que salvó el show? ¿Cuando había show? Bueno, mi idea es... En el lago, es decir, en el hielo... Podríamos hacerlo todo. Una especie de... No lo sé. Desfile de bodas, espectáculo en hielo de invierno. ¡Oigan! ¡Un espectáculo de hielo! ¡Un desfile en el hielo! ¿Qué es esa montaña en el medio? Crema batida. Ah, es decir, la montaña helada. Pensé, tal vez, ponerla allá afuera, sobre el hielo, como una... ¿Pieza central? Una escultura de hielo, justo en el medio de... ¡Será hermoso! La deslizaremos hasta allá. La esculpiremos un poco. ¡Será espectacular! ¡Oh, genial! ¡Gran idea! ¡Oh! Puedo convertir mis modas de primavera en... En... ¡Modas heladas! Yo puedo donar toda la ropa de invierno que me ayudaste a hacer para mi comercial de hielo con metas. ¡Claro! Eso funcionará. ¡Fantástico! ¡Eso es el magnífico! Pero la regata... Los botes... ¡Sí! No hay forma de navegar nuestros botes en el hielo. No. Sí hay una forma. Si nos prestas algunos de tus hielo cometas. ¡Oh! De la misma forma en que combinamos nuestro espectáculo con Berrikin Bruce... ¡También combinaremos la regata! ¡También combinaremos la regata! ¡Contigo todo es mejor! ¡También combinaremos la regata! ¡También combinaremos la regata! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tu amiga siempre será! ¡Luce muy festivo! Presiento que este baile de disfraces será la forma perfecta de que toda Tutti Frutti celebre la gran inauguración de nuestro parque de perros. ¡Pónganle un poco de empeño! ¡Hagamos que brille este parque de perros! ¡Pónganle músculos al asunto! ¡Restriéguenlo bien! ¡Vamos a hacer que... ¡Berry King Ed! ¡Berry King Ed! Tienen trabajo que hacer. Recuerden el código Berri King. Un Berri King nunca rehúye el trabajo. ¡Sí, señor! ¡Jefe, señor! ¡Estamos en el trabajo! Tenemos que escabullirnos de aquí para poder trabajar en... ¡Jejeje! ¡El proyecto ya sabes cuál! Bueno, claro que lo sé. El proyecto secreto máximo. ¡Jejeje! ¡Oye, no lo digas! ¡Ni siquiera menciones su nombre! ¡Vamos! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡No, no, no! ¡Este es un mantel! ¡Jejeje! ¡No un juguete! ¡Hola! ¡Hola, Hawk! ¿Cómo está todo en la gran ciudad? ¡Oh, bien! ¡Grandioso! Recibí la invitación para la fiesta de mañana. Es un baile de disfraces en honor a la inauguración del parque de perros que nos ayudaste a construir. ¡Ya sabes! Disfraces, música, bailes... ¡Será divertido! Verás, ese es el punto. Bailar, pues... no es lo mío, ¿sabes? Se los agradezco, pero... ¡Pero estoy segura de que la pasarás muy bien una vez que estés aquí! Bailar... ¡No puedo hacer eso! ¡No tendrás que hacerlo, Hawk! ¡Me aseguraré de que nadie te lo pida! ¡Me quedaré a tu lado cada minuto! ¿Cada minuto? ¿No cada dos minutos? No podrás deshacerte de mí aunque lo desees. Bueno... ¡Si lo prometes! ¡Lo prometo! ¡Te veré mañana a las 7 en punto! ¡Él estará aquí! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Scouty! ¡Scouty! Las chicas trabajaron súper duro en estas decoraciones. ¡Y tú las arruinaste! ¡Esperen un minuto! ¡No creo que haya sido culpa de Scouty! ¿Hena? Parece que sacaron una conclusión equivocada. Lo sentimos mucho, Morita. Lo sentimos, Scouty. ¡Oh, está bien! Limpiemos esto para poder terminar de decorar. Algunos detalles que preparar mañana y... ¡estaremos listas! ¡Eso espero! Aún tengo que terminar mi vestido. Descansemos bien esta noche y nos veremos en el café por la mañana. ¿Vienes, Morita? Oh... Voy... detrás de ti. ¿Las decoraciones? ¡Listas! Ya comencé con la comida. Llevaré algunos bocadillos para perros de la tienda. ¡Listo! ¿Necesitas ayuda con la música, Cerecita? Todo está cubierto. Morita iba a imprimir algunos carteles de bienvenida. Me pregunto, ¿dónde estará? Tengo máscaras extra en mi tienda si alguien necesita una. Y si alguna quiere ayuda con su cabello. Morita, ¿hola? ¿Dónde estás? Cuando desperté, no me... No me sentía muy... ¡Achuu! Oh, Morita... Es solo un pequeño resfrío, pero no podré ir esta... ¡Achuu! Esta noche. Bueno, no te preocupes por la fiesta. Tú solo mejorate. Le prometí a Hawk que estaría ahí. Le dije que estaría con el todo el ti... Te... 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 ¡Achuu! Tiempo. Él estará bien. Nos aseguraremos. Ahora vuelve a la cama. ¿Puedo llevarte algo? Muchas gracias. Pero... Estoy bien. Pobrecita. Es una pena. Es peor que una pena. ¡Es horrible! Sé que ella realmente estaba tan... 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 Ansiosa por esto. Bueno, ya conocen a Morita. Está más preocupada por cómo se sentirá Hawk. Tiene que haber un modo en que yo pueda ayudar. Tengo que hacer algo. ¡Ya sé qué hacer! ¡Frambuesita tiene una caja más de vestidos! ¡Puedo ir a la fiesta de disfraces como Morita! ¡Oh, Jenna! ¿No es absolutamente una super idea? Tomaré uno de los trajes azules y usaré una peluca azul. ¡Oh, Hawk! Nunca sabrá que no soy ella. ¡Vamos, Jenna! Tengo mucho trabajo que hacer. ¡Oh! Tiene que haber algo que pueda. ¡Por supuesto! Morita no puede ir a la fiesta, pero yo puedo ir a la fiesta por ella. Usaré un traje azul y una peluca azul. Y nunca nadie lo sabrá. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya sabes lo que hay en esta cosa! ¡Seguro! ¡El proyecto secreto máximo! ¡Shh! Si alguien escucha, ya no será más un secreto, ¿o sí? ¡Oh, sí! ¿Morita? ¿Cómo te sientes? ¡Achuu! Me he sentido... ¡Peor! Pero... ¡Achuu! ¡Pero no recuerdo cuándo! Esto debería ayudar. Un poco de té de bayas recién preparado. Bebe un poco y estarás mucho mejor muy pronto. A mí siempre me funciona. ¿Escuchaste eso, Scouty? ¡Espera! 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 ¡Ahí! ¿Escuchaste? ¡No estoy estornudando! ¡Ja, ja, ja! ¡El té de bayas realmente funcionó! ¡Puedo ir a la fiesta y Hawk no estará solo después de todo! ¡Ya no queda mucho tiempo! ¡Tengo que alistarme! ¡Todos se sorprenderán mucho de verme! ¡Ahora, el toque final! ¡Súper! ¡Hena! ¡Ven, chica! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Si mi propia perrita no me reconoce, nadie lo hará! Si no supiera que soy yo, pensaría que soy ella. ¡Chifón, es hora! ¡Ah! ¡No te asustes, cariño! ¡Ja, ja! ¡Sigo siendo yo! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Chifón! ¡Deseame suerte! ¿Cómo va tu tos, Morita? ¿Tos? Está... Está mucho, mucho mejor. ¡Gracias! ¡Oh, cielos! ¡Tienes laringitis! ¡No hables! ¡Esforzarás la garganta! ¡Buena idea! ¿Viste a Hawk? Aún no ha llegado. Te ves... diferente, de algún modo. ¿Estás segura de que estás bien? No importa. No hables. Pero, ¿puedes decirme con la cabeza, sí o no? ¿Has visto a Dulce de Limón? Ella no está aquí. Tampoco, Frambuesita. Iré a buscarla. Oh, quise decir... Iré a buscarla. Una fiesta sin Frambuesita es como... una librería sin libros. Pensé que estabas buscando Frambuesita. Yo estaba buscándote, ¿recuerdas? Vaya. Tu voz está mejor. ¿Cómo sucedió eso? ¡Oh! Sí. Bueno... Como amante de las novelas de misterios... Es un misterio. Oye. Acabo de darme cuenta. No he visto a Dulce. Iré a ver dónde está. Rosita Fresita, ¿él está aquí? ¿Lo has visto? Oh, ahí está. Una super fiesta, ¿no crees? No, estoy segura, pero parece que algo extraño está ocurriendo. ¿Extraño? ¿Extraño? ¿Por qué dices eso? No lo sé. No logro definir qué es. Dime, ¿has visto a Frambuesita? Aquí estoy. ¿No pensaste que me perdería esto, cierto? Que es una fiesta sin mí. Es como una librería sin... Olvídalo. Escucha que Hawk llegó. ¿Lo has visto? ¿Hawk? ¿Hawk? ¡Hawk! ¡Disculpen! ¿Rosita Fresita? ¿Adivina quién? Soy yo, Berrikin Bruce. ¿Qué te parece mi disfraz? Es... es genial. Disculpa, solo un momento. Tengo que averiguar algo. Ciertamente. ¿Ciruelita? ¿Adivina quién? Me alegra mucho que vinieras, Hawk. ¡Gracias! Esto sí que parece divertido. ¡Lo es! ¿Quieres comer algo? ¡Claro! Cuando vi lo grandioso que se veía el parque, me hizo pensar... ¡Qué lugar tan genial para entablar una historia de misterio! Como quizás el misterio del robo de joyas en el baile de disfraces. ¡Hawk! ¡Eso es magnífico! ¿Quieres que trabajemos en ello juntos? ¡Definitivamente! ¡Déjame traer una libreta para que escribamos algunas ideas! ¡Oye, oye! ¡Espera, Morita! ¿Prometiste que no me dejarías solo, recuerdas? ¡Ven! ¡Siéntate! ¡Come! ¡De ese modo, no tendrás que bailar con nadie! Pero... ¡Adivina quién! ¡Ed y él! Deberían estar asegurándose de que las linternas no se queden sin jugo de vallas chispeantes. Si están iludiendo su trabajo... ¡Oh! ¡Aquí estás! ¡Ah! ¡Chifón! ¡No puedes comer esto! ¡Ve a buscar a... ¡Frambuesita! ¡Oye! ¡Te traje un trozo de pastel de frambuesa! ¡Lo hice yo misma! ¡Oh! ¡Gracias! Ahora, vamos a trabajar en nuestra historia. ¿Trabajar? ¿Historia? ¡Oh! ¡Nuestra historia! ¡Después, después! ¡Esto es una fiesta! ¡¿Quién quiere trabajar en una fiesta?! ¡Ja, ja, ja! Pero tú dijiste... ¡Oye! ¿Quieres bailar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es tan gracioso? ¡Ja, ja, ja, ja! Un momento. ¿No bromeabas? ¿Bromeaba? Ahm... Ahm... No. ¿Por qué me invitas a bailar? ¿Cómo puedes invitarme a bailar? La única razón por la que acepté venir a esta fiesta es porque prometiste que yo... Disculpen, chicos. ¿Alguien ha visto frambuesita? Bueno, la estás mirando en... Oh... Es decir... ¿Qué? Ah... Es decir... Yo no... No soy... Es decir... No... Quiero decir... Oh, frambuesita. Por supuesto. Porque yo soy morita. Soy morita. Pero si es a frambuesita a quien buscas, entonces... No soy yo. Así que... Pero... Apuesto a que puedo encontrártela. Ah, frambuesita, quiero decir. Eso puedo hacerlo. Aunque soy morita. Son ideas mías o todas están actuando extraño esta noche. No creo que estén actuando. ¡Hawk! Ahí estás. ¿Dónde creíste que estaba? Mira lo que traje. Pastel de limón. Lo hice yo misma. Cielos, has estado horneando mucho. Y por favor, no me pidas que bailemos. ¿Por qué lo haría? Bueno, eso está mejor. No cuando estás tan hambriento. Claro. Pero avísame cuando hayas terminado tus postres e iremos a la pista de baile. Tú sí que sabes cómo sacarle provecho a un chiste. ¿Qué quieres decir con eso? Nada. Escucha, mientras te fuiste, tuve una idea. ¿Sobre qué? Sobre cómo realizar el robo de joyas. ¿Robo de joyas? Como yo lo veo, un robo de joyas es algo natural en un baile de disfraces como este. ¿Lo es? Imaginé que con todos estos invitados y todo el ruido, todos disfrazados, sería fácil robar las joyas. Nadie sabría quién lo hizo. ¿Joyas? Claro. Si tú lo dices. Fantástico, Morita. Estamos en la misma página. Por así decirlo. Sobre la idea del robo de joyas. La princesa Berrikin. Él trata de robar su tiara. Entonces, ¿segura de que te gusta mi idea? No te ves muy entusiasmada. Ah, bueno, yo soy Morita y siempre me encantan tus ideas, ¿correcto? Entonces, sí, me encanta. Bien, aquí es donde realmente necesito tu ayuda. Porque siempre eres tan lista para resolver esta parte, Morita. Ahora, ¿cómo organizamos la fuga? ¿Fuga? Sí, es una buena idea. Yo, déjame pensar y te lo digo luego. Creo que necesito de mi... Todo se está regresando. ¿No quieres trabajar en la historia? Ah, no en este momento, no. ¿Quieres pastel de fresa? Lo hice yo misma. ¡Princesa! ¿Dónde está la princesa? Bueno, ya sabes cómo es. Seguro. Memoricé el proyecto secreto máximo de la Z a la A. ¿Querrás decir de la A a la Z? Ajá, eso también. Nadie se lo esperará. Sí, ellos nunca sospecharán. ¡Ah! ¡Complicidad interna! Vamos, tenemos que colocar los últimos fusibles. ¡Los atrapé! ¿Cómo se escaparon? Bueno, estoy lista. ¿Lista para qué? Para hablar de la historia. Dijiste que no querías. ¿Qué dices? Yo nunca dije eso. Sí lo dijiste. Te escuché con mis propios oídos. Igual que te escuché preguntándome si quería bailar. ¿Qué? Yo nunca te preguntaría si... Dos veces. Te sentaste aquí mismo y dijiste... ¿Tal vez escuchaste lo que querías escuchar? Tal vez solo estás buscando una excusa para irte. Tal vez sí. Pues entonces, ¡vete! Bueno, muy bien. Lo haré. Me voy. Espera. Yo me iré primero. ¿Hulk? ¿A dónde vas? Yo... Oigan. ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? He capturado una mente maestra criminal. ¿Huckleberry? Él estaba planeando robar las joyas de la princesa. Yo lo detuve justo a tiempo e impedí una gran conspiración entre este villano y... ¡Aquella! ¿Morita? Oh, eh... Es decir... ¡Aquella! ¿Morita? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cuál morita es morita? Ah... ¡Yo soy! ¿Les importaría quitarse las máscaras? ¡No puedo! Estoy muy... ¡Avergonzada! Sé cómo resolver esto. ¿Scouty? ¿Me ayudarías, por favor? Adelante, chico. Ve con Morita. Morita, ¿te encuentras bien? Es que Hawk me dijo cosas muy crueles. Ninguna de ellas tenía sentido. No se está comportando como él mismo. Ah... Y no es el único. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son ustedes? Ah... ¿Tú? No puede ser ella. Yo soy ella. Tú eres ella. ¿Quién es ella? ¿Por qué no nos quitamos todas las máscaras? ¿Frambuesita? ¿Dulce? Morita, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué están fingiendo ser yo? Pensé que estabas en casa enferma y sabía que estabas preocupada porque Hawk estaría solo en la fiesta, entonces... Yo también. No sabía que ella estaba y... Pensé que él estaría. Así que yo... Pero luego tú... ¡Oh! Lo siento. Entonces deberían ser los perros que nadie y Earl quienes estaban robando las joyas. Nadie está robando ninguna joya. Yo estaba hablando sobre una historia de misterio con Morita. O con alguien. Pero... Pero... Escuché a él hablar sobre un proyecto secreto máximo. Ah... Parece que todos hemos sacado conclusiones apresuradas. ¿Ed? ¿Earl? ¿Pueden venir, por favor? ¡Ajá! ¡Ustedes dos! ¿Proyecto secreto máximo? ¿Ustedes se encargaron de eso? ¡Shh! Arruinarás tu propia sorpresa, Rosita Fresita. ¿Tú también estás involucrada? ¡Oh! ¡Qué vergüenza! ¡Ya estamos listos! ¡Presiona el botón! ¡Oh! ¡Bien hecho, Ed, Earl! ¡Bien hecho! 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 Y de fresco y delicioso Alguien está pensando que es hora de cambiar el menú en el café Hora de aromatizar los aromas, picar el picante, especiar las especias, saborear el sabor Significa que quiere arreglar algo que no está dañado Como siempre digo, es bueno encontrar nuevas formas de hacer las cosas Muestra que te enorgullece tu trabajo Berrikin Bloom me estaba entregando su cosecha de chiles Un híbrido lo llamo picante, no tanto Un cruce de jalapeño con confite de ciruela y una pizca de menta Los he cultivado por años A mí me gustan, pero no imagino que a alguien más le gusten Lucen hermosos y huelen grandiosos Aunque no me guste estar de acuerdo con mi hermana, ella tiene razón Los uso para hacer mi salsa de chile picante, no tanto ¿Qué les parece? Es la mejor salsa de chile del mundo ¿Debemos tenerla en el café? Son dos veces en un día que coincido con ella Comienzo a preocuparme Es maravillosa, Berrikin Bloom ¿Cuál es tu secreto? No hay secreto realmente Sigo tres simples reglas No puedes apresurarte Todo toma su tiempo Nunca te rindas Hay una solución para cada problema Y siempre añade un poco de cuidado amoroso Cualquier trabajo digno de hacer es digno de hacerlo bien Recibí un mensaje en mi teléfono Pero dice que es para ti, Berrikin Bloom Es de... No me digas Cuando es esta época del año, sé de quién viene Dile que no estoy aquí Salí de la ciudad Salí del país No esperen que vuelva en un año o en diez Espera Él te envió un video ¿Quién es este sujeto? Mi primo Bertram Bloom ¿Dónde estás, primo? Probe todos los números de Ciudad Tutti Frutti Esta época del año Entierro mi teléfono en el fondo de un florero ¿No enterraste tu teléfono en el fondo de un florero otra vez o sí? ¿Sabes qué es esa época del año? ¿De qué está hablando? Ah, la competencia de salsa picante en la Feria del Condado Espero que no ingreses a la competencia Sabes que yo ganaré el chile dorado otra vez Oye, solo porque somos primos pensé en darte una primicia Este año cociné mi mejor tanda hasta ahora Usando mis muy potentes pimientos Mira, mira, mira ¿Listo para probar, amiguito? Solo le daré la pizca de una gota Para calentar el paladar No intenten esto en casa, ¿eh? Él es un profesional entrenado Veamos cómo superas eso, primo Él a veces me enfurece tanto que solo podría... Solo... Discúlpenme Grandes vallas galopantes Nunca lo vi tan alterado El primo Bertram me ha sacado de quicio desde... Oh, pues desde que puedo recordar Cuando ingresé a la primera competencia de salsa picante, pues... Él ha ganado el chile dorado cada año Eso es tan... tan... malo Correcto, exactamente Oh, no necesitas una medalla de oro para probar lo buen cocinero de salsa de chile que eres Oh, gracias, querida Pero no le haría daño, digo, está bien, seguro Una medalla no es todo, pero es algo y eso es mejor que nada Y sería la forma perfecta de demostrarle a ese, a ese... ¡Ese primo tuyo! Ubita Asita tiene razón, no hay motivo por el que no puedas vencer a Bertram Ah, sí, pero... De verdad, yo, 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 yo no podría No es mi, mi, mi estilo ¿Estilo? Cuando me enfrenté a preparar ocho docenas de bizcochuelos de ruibarbo en una noche ¿Acaso dije no es mi estilo? Cuando mi sufre se desinflo como llanta pinchada ¿Acaso me subí a la cama y me tapé la cabeza con la sábana? ¡No! Yo digo que entres a la competencia y lo derrotes ¡Sí! ¡Puedes vencerlo! ¡Oh, queridas! ¡No lo puedes! Les agradezco, pero realmente eso, eso no es lo que yo hago Quizá Berrikin Bloom deba hacer lo que sienta cómodo para él Por supuesto que debe Y eso significa que tienes que ganar esa competencia Este año el nombre Berrikin Bloom significará salsa picante ¿Sí? ¡Cielo, sí! Este año, este es mi año ¡Al campo de chiles! ¡Y a la victoria! ¡Victoria! ¡Ese es el espíritu! ¡No permitas que nada te contenga! Berrikin Bloom, vas a tener la salsa picante más picante que haya existido Con esta receta que Pastelito y yo cocinamos Vas a flambear a ese panfarrón verde de una vez por todas ¿Cómo van los nuevos pimientos? Oh, ya casi listos, queridas A esto lo llamo estallido saltarín Una sola gota de la mejor planta comestible de Bloom Cuidado, está muy... Calientes, calientes Oh, sí, eso es lo que queremos ver ¿Listos para la prueba del sabor? Absolutamente ¿Voluntarios? Prueben solo una gota, ¿de acuerdo? ¡Dale un momento! El chile estallido saltarín tiene un poco de acción retardada ¡Vamos! 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 Es para ti. ¡Es él! ¡Otro video! Está bien. Ya lo venciste. Solo que él aún no lo sabe. ¡Saludos, primo! Pensé que te gustaría ver cómo van las cosas por aquí. ¡Contempla! Mi última creación. ¡Veamos cómo superas eso! Hay picantes y picantes. Y eso es picante. Tendrás que hacer la tuya aún más picante. Más pimientos, Berrick y Bloom. Los más picantes. ¡Vamos! 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 Es una salsa picante. Es combustible para cohetes. No hay forma en que pueda competir contra él. ¿Pero cómo lo hace él? ¿Berdram? No lo sé. Él gana. Siempre gana. No tiene sentido continuar. ¡Espera! ¡Espera! ¡Miren! ¡Denle un vistazo a esto! ¿Qué se supone que vea? ¡Eso! ¿Qué es esa cosa? ¡Ah! ¡Entonces ese es el truco! ¡Oh! ¡Debía haberlo sabido! ¡Ese, querida, es el chile más picante de todo el mundo! ¡El gran Blaser Azul! ¡Genial! ¿Tienes alguno? ¿Puedes cultivarlo? No, desafortunadamente no. Es una especie muy extraña. Un chile gigante que solo crece en condiciones que no pueden repetirse en un jardín. Bueno, si Bertram tiene uno, debe crecer en alguna parte. Entonces, ¿dónde? Nadie lo sabe. Se dice que necesitan un toque de luz solar, una pizca de rocío, un susurro de viento y una rociada de llovizna mañanera. Toque, luz solar, pizca, rocío, susurro, viento y... ¡llovizna! ¡El Prado Serpenteante cumple con las condiciones! ¿Dónde exactamente queda el Prado Serpenteante? Cruces el Valle Gota de Rocío, subes la colina Loganberry y luego sigues un kilómetro hasta el Prado. ¡Suena fácil! Si conseguimos uno de estos grandes Blazer Azules, ¿puedes convertirlo en salsa picante? Pues, por supuesto. Pero... ¡ahm! Casi no hay tiempo, querida. Falta día y medio para la competencia. ¿Cuánto tiempo llevará llegar allí y volver? Si no hay mal tiempo, ¡ahm! Podemos tenerlo mañana al mediodía. ¡Suficiente tiempo! ¿Qué dices, pastelito de manzana? ¿Vamos por él? Es un chile gigante. Hará falta ayuda para traerlo. Llamaré a Rosita Fresita. Bien, Bloom. Ten todo listo. Para empezar, apenas traigamos al Blazer Azul. ¡Vamos, pastelito de manzana! Oh, son tan adorables, pero igual es inútil. Bertram siempre encuentra el modo de ganarme. ¿Estás segura de que esto es lo que él quiere? ¡Absolutamente! Manténlo animado mientras nos vamos, ¿de acuerdo? ¿Cómo? No lo sé. Distráelo. Haz esa cosa de alegría que tú haces. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Debemos llegar a la colina Loganberry al atardecer! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo va la cacerola de pepinillos? ¿Estamos listos para más? Maravilloso. Pero asegúrate de dejar espacio para el postre. Tenemos pastel de bayas con mantequilla fresca, que está de rechupete. Entiendo lo que estás haciendo, querida. Y lo agradezco mucho, pero... Yo solo trato de alimentarte. Y mantener mi mente alejada de la competencia es muy dulce de tu parte, Uvita Dulce. Y funcionó. No he pensado en... ¿Dónde estás? ¿Sabes que no puedes esconderte de mí? En él. Espero que no pierdas tiempo con la competencia. No tienes oportunidad. Mira a él. Pensé que había pagado eso. Difícilmente importa, querida. Él tiene razón, por supuesto. Yo nunca ganaré esa competencia. Pero, Barry Kimblum, ¿qué es lo que siempre dices? Nunca te rindas. Yo digo eso, ¿no es cierto? Y no me rendiré. Aún hay tiempo y aún hay esperanzas. Si nuestras amigas regresan para mañana al mediodía... Según tu mapa, debemos estar allí en unos... Algo debe estar mal. El mapa no muestra esto. No podemos bajar. Tomaría una semana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Rosita, Fresita? Estoy pensando en lo que dijo Barry Kimblum. Hay una solución para cada problema. No hay forma de que tu primo, como se llame, interrumpa. ¿Un paquete para mí? Oh, vaya. Gracias. ¡No puedes esconderte de mí, primo! ¿Escuchas eso? Mi nueva tanda de salsa picante cosiéndose la estufa. El sonido de... ¡La victoria! ¡Miren! ¡Ahí está! El gran blazer azul. ¡Oh, cielos! ¡Nos estamos divirtiendo! Oye, ¿quieres dar un paseo? No, no. ¿Por qué no? ¡Tengo un hueco en el calcetín! ¡Oh, oh, oh! ¡Torotó, torotó! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Suelten! ¡Lo... logramos! ¡Realmente! ¡Lo logramos! Es increíble lo que puedes hacer cuando de verdad lo intentas. Pero debemos continuar. Lo sé, Rosita Fresita. Pero danos este momento para sentirnos orgullosas. Lo hicimos. Y lo hicimos por... Berriken Blum. ¡Cierto! ¡Pero tenemos que continuar! ¡Tres C's de Chile! ¡Oh, no, no, no! Bueno, ¿qué hacemos ahora? Es mejor que no vayamos. Debemos buscar la forma de... ¡Vaya dilema que tienen aquí! Pero veo que encontraron el último blazer azul de la temporada. Claro que eso no le servirá mucho al primo allá. No te preocupes. Nosotros nos encargaremos. ¡Oh, no! Por favor, déjenme ayudarlas. Insisto. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, vaya! ¡Oh, cielos! ¿Acaso yo hice eso? ¡No! ¡Oh, cielos! ¡Vaya, vaya! ¡Pero qué lástima! He visto cosas bajas en mi vida. Pero tú eres lo más bajo. No juegas limpio, Berriken Bertram. ¡No! ¡Juego para ganar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Casi es mediodía. Estoy segura de que llegarán. Fue una tarea ambiciosa, querida. Me sorprendería mucho si... ¡Ahí están! ¡Lo lograron! ¡Volvieron! ¿Y el blazer azul? Está en el fondo de un desfiladero. Hecho pedazos. Pero, pero... ¿Qué sucedió? ¡Berriken Bertram! ¡Él destruyó el blazer azul! Lo sentimos mucho, Berriken Bloom. No tienen que sentirlo, queridas. Se esforzaron mucho y eso es todo lo que alguien puede pedir. Creo que mejor recogemos todo. Sí, nosotras lo haremos. Es lo menos que podemos hacer. ¿Qué es ese delicioso aroma? Oh, otra tanda de salsa picante. No tanto. La hice mientras esperaba. No... ¿No es deliciosa? ¿La añadiremos al menú del café? ¿Alguna vez participaste con esto en la competencia? Oh, cielos, no. No es tan picante como la salsa que hace mi primo Berti. ¡Pero es deliciosa! Y lo que realmente importa es que... Es tuya. ¿Sabes? Ella tiene razón. Nunca lo consideré antes, pero ¿saben qué? ¿Por qué no? No tenemos mucho tiempo, pero podemos enviarla si nos damos prisa. Bueno, ahora solo tenemos que esperar la decisión de los jueces. ¡Qué delicioso! ¿Alguien quiere una taza de té? Yo, por favor. ¿Has sabido algo de la competencia? No, pero... No, querida. No había pensado en eso. La verdad, hasta que lo mencionaste. Lo saqué por completo de mi mente. ¿Sabes algo de los jueces? No es que me importe. Es solo curiosidad. Vine a ver si tú habías escuchado algo. ¿Aún no? Pero podríamos saber en cualquier momento. ¡Son ellos! Bueno, ¿qué dijeron? ¿Cómo le fue a Berrikin? ¿Bloon? ¿A dónde se fue? Tuvo que irse. Deja el mensaje. ¿Qué dijeron? No olvídenlo. No quiero saberlo. Digo, claro que quiero. Pero no quiero. Sí quiero. ¡Ganaste! ¡Sí! Sabía que ganarías. ¿Gané? Oh, el Primo Berti no va a estar feliz con esto. Él fue descalificado por conducta indigna de un productor de chiles. Dijeron que la salsa de Berrikin Bloom mostró gran mano de obra, mucho tiempo y esfuerzo. Y que obviamente fue hecha con gran amor y cuidado. Eso es más que una salsa. Eres tú, Berrikin Bloom. En realidad, querida, me quedo sin palabras. Simplemente no sé qué decir. Pues yo sí. Digo que a trabajar. Comencemos a hacer más salsa picante no tanto. La colocamos en la página, los mejores viajes, y ya estamos recibiendo pedidos. Oh, no. Otra vez no. No. Es de los jueces de la competencia. Muy bien, Berrikin. Muy bien. Muy bien. Muy bien. En hecho. Muy bien. Muy bien.